... sus problemas y pues eso no debe ser, hay que tomar cartas en el asunto severamente para evitar problemas serios, con los tacos por delante y finalmente el Toluca sacó la victoria de dos goles a uno frente a la América goles de Cardoso, Chiquis García y Pavel Pardo hizo el de la América Zamorano falló un par de goles casi claros, hechos Marco Rodríguez fue el árbitro del partido los americanistas se quejan de Marco Rodríguez y Toluca navega tranquilo, primer lugar líder general, 22 puntos fue un buen partido sobre todo, un buen segundo tiempo, con muy buen ritmo, con velocidad de lo que se espera de dos buenos equipos de fútbol vamos a un Toluca de América y un gol increíble, el que se come Cristán si con fallas garrafales en ambos lados yo creo que si nos atenemos al fútbol desplegado por ambos equipos Toluca debió ganar con mayor amplitud pero si pensamos en las llegadas, el América tuvo todo en la parte final vamos a ver más adelante, después de Zamorano que anota este gol, la falla que comete posterior a la de Cristante estaba fuera del lugar Zamorano, está bien invalidado está adelante al momento del disparo, claramente fuera del lugar el partido, es una jugada de Pavel Pardo el partido lo tenía ya más o menos resuelto Toluca en el segundo tiempo en el arranque del segundo tiempo que mete los dos goles y viene el gol donde se la come Cristante y expulsa una blanca entonces ahí es donde reacciona realmente el América, hoy empieza a tener un par de llegadas donde falla Zamorano muy claramente este Vicente Sánchez sigue siendo un tipo fundamental o sea produce, no está metiendo goles pero cómo produce fútbol en este equipo, es el Uruguayo y el Toluca viene, Chiquis García con un buen partido un centro, Ríos sale, choca con su defensa, no salta bien Cardoso va por arriba del portero y el defensor es así sí que ahí me parece que Ríos no tenía que haber ido está López Meneses que lo estorba a la hora de saltar pero si Ríos se queda en la portería la puede agarrar hasta con el pecho estaba marcado el delantero una atajada extraordinaria después Adolfo Ríos lo que pasa es que sale en una distancia era demasiado frontal el centro para ir a buscar si la pelota hubiera sido más diagonal tendría mayores posibilidades sale mal, indudablemente se equivoca y aquí le quita un gol a Cardoso y el segundo, este es este, lo había jalado Cuberas pero había sido fue el lugar también bien marcado había arrancado adelante Zamorano que el trabajo en general fue bueno, este casi a punto de ser un autogol por parte de Rojas en un intento de despeje después de un remate bueno, después de una bajada de balón de Cardoso la América subió con la entrada de Luis Hernández en el segundo tiempo que corre, pelea todas y este es un excelente gol y aquí viene el gol que le inicia Chiquis el mismo que pared, el pase a profundidad y el mismo va a llegar a su Cardoso que gana bien esta posición porque normalmente esa la tiene que sacar el defensa se la pone a la derecha es una muy buena jugada este gol normalmente el surdo y le pega bien de derecha muy buena jugada de Vicente Sánchez a Cardoso Cardoso se da cuenta que no puede voltear se la pone a Chiquis García que llega de frente y le pega abajo la confianza y la convicción para ir a buscar un gol porque muchos, a lo mejor si no es el perfil tratan de acomodarse la pelota como que les da temor pegarle y esto que, indudablemente es un accidente en un portero serio, sobrio, efectivo, bueno yo creo que pierde de vista la pelota es tan fácil la pelota que él la pierde de vista y se le escurre un accidente pero imperdonable Rafael a ese nivel estoy de acuerdo, estoy de acuerdo convertir un gol así es digo no, se lo vas a aplaudir exceso de confianza, sí, sí, sí tarda, tarda en flexionar le vota un poco mal y todo pero él piensa que va a botarle arriba la gente de Toluca reclamaba que el árbitro había señalado tiro libre indirecto y nunca lo señala señala directo y además creo que la rosa cristante con el talón ahora la falta sí era para indirecto la obstrucción de Hassan y aquí el árbitro pues estaba que se acomodando la barrera o no acomodando de repente este es una gran desviada una gran desviada hubo varios amonestados esta mano que no se marcó mano que no se marcó y esta no que no fue intencional ahí no sé si lo desplazan un poco pero igual tiene que ser gol sí, sí, lo desplazan o sea para él son sencillísimas esas lo que pasa es que lo empujó y lo sacó ligeramente de equilibrio este, Carmona apretó el de América al final pero no pudo conseguir el empate y para Toluca un triunfo muy importante José Ramón porque se les había complicado ganar en su casa últimamente pero se les había una gran ventaja y dos puntos sobre todo por sus actuaciones fuera ¿no? empiezan a ganar ahí en Toluca con partido más está clasificado prácticamente sí vamos, vamos a América esta tarde ya tenemos que ganar hay días donde el rojo se llena la panza hay días donde el diablo marca su territorio hay días donde la golpe gesticula aún más hay días donde Cardoso puede jugar solo hay días donde la puente se esconde hay días donde los amarillos salen bañados de sangre hay días donde el chiquis debe cantar las mañanitas no, América no este no es el monumental de River este es un auténtico infierno yo soy Toluca yo soy Toluca hola 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 Nada con el chorizo ardiendo sobre el comal Con rojos que andan sobre el caballito Con cortes de a cinco pesos en el paseo toyoacán Con policías en guardia, con la caballería alerta Con vándalos corriendo por las calles Con caras que no se convencen, con americanistas optimistas Con el regleto en movimiento, con diablos que sacan la lengua Con diablos de un solo diente, con diablos de trinche Con diablos que asustan, con diablos con cara de ángel Con carnaval en plena calle, con don Gepeto asomándose por la ventana Con Perestoy para que se sirve la primera Con la Puente Crudo por sus declaraciones Con la Volpe y su revista para caballeros Con Lebrija que falta la cita Con Cardosa ajustándose las zapatillas Con Raquel tomando mate Con el pelo rojo, con don Jacinto y don Quijada Con playeras y lentes, con máscaras, con humo Y con el chorizo hasta el cuello Sí, cuando hay que vencer a la América La vieja bombonera y el fantasma de don Emesio Nunca, nunca fallan Y que quede bien claro que solo hay un infierno Y mi corazón es rojo y mi chorizo también Para las águilas, sale y yo la vamos a comer Guajolota en mole rojo ¡Se llegó el chorizo! ¡Arriba el chorizo cremás! El sagrado día No escapa de la polémica de las últimas horas ¡Puro mexicano! ¡Puro mexicano! ¡Cien por ciento! ¡Cero mexicano! ¡Cero a refugiados! ¡Puro mexicano! ¡Puro mexicano! ¡Venga, aquí en México hay más cabrones! ¡Hay más calidad, por favor, mediocre! ¿Para qué chicas? ¡Es mediocre! ¡Madres, madres! ¡Déjala, mis sanzas! ¡Vamos, a la mis sanzas! ¡Una! Y regresa ya Que me estás Que me estás matando Saje y las piernas de Carmona El reloj y el rosario de García Arias La sonrisa juvenil del Chiquis García Las medias de Vicente Sánchez Los botines de Maximiliano Cuberas Las espinilleras de Cristante El chicle nervioso de Hassan Viades El avuelpe que amaneció de buenas Y hasta el ritual del más grande diablo De todos los tiempos Este es, damas y caballeros El vestidor del muchas veces incomprendido Líder del fútbol mexicano Yo creo que la gente tiene que entender Que este equipo ha ganado cosas importantes Y de que necesitamos el apoyo de toda esa gente Nosotros no necesitamos la gente cuando se gana O viene solamente cuando hay un partido interesante Necesitamos la gente en los momentos difíciles Que nos apoye Yo creo que ellos saben con el equipo que cuentan Saben que el equipo normalmente hace muchos goles Y es normal, la gente viene a tratar de ver un buen espectáculo Es lo que obviamente nosotros tratamos de darles Pero a veces es difícil A veces los equipos se te encierran aquí en la bombonera Y cuesta trabajar hacerles goles Decir que yo llevo cuatro años y tengo vacaciones Y viajar muchísimo en Sudamérica Jugar partido en la selección Ya que hay mucha presión Venir acá a jugar nuevamente no es fácil Y la gente a una vez en donde eso no entiende Tampoco yo quiero que me entienda Yo sé que ellos me pagan para que yo pueda rendir bien en la cancha Y tengo que responder Y de ahí a una perra brava caliente Pasional, entregada Pero a la vez exigente Y nunca saciada Ellos siempre presionan Ellos siempre piden Ellos siempre quieren más No olviden que en Toluca El fútbol se ve siempre Mucho más alto Que desde cualquiera de la tribuna Del país ¡Vamos, Ay! ¡Échale, chiquis! ¡Vale, chiquis, cargazo! ¡Vale a la cancha, Toluca! ¡Venga, venga, 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 Arias, vamos! ¡Pásasela! ¡Al centro! ¡Vamos, chiquis, vamos! ¡Vamos! A ver, a ver A mover esa barra Por si no la bailan ¡Se la llevarán! ¡Vale! ¡Al vitro! ¡Al vitro vendido! ¡Cabalemites americanistas! ¡Acá están sus papás! 45 minutos finales de ensueño Tal vez los mejores de todo el torneo Con un Toluca que por momentos juega como en el cielo Con un América que lucha y nunca se rinde Con un chiquis que mueve el medio campo Con un zamorano que no encuentra la brújula Con un cardoso todopoderoso en el área Con un triunfo legítimo Del líder del fútbol mexicano El primer tiempo había estado parejo Creo que mejor, igual nosotros Yo sentía que estábamos mejor nosotros Tocando bien el balón Pero en el segundo tiempo el equipo Muy bien, se arranca La verdad, de los mejores partidos que le había el Toluca En línea general el equipo jugó muy bien Tratamos siempre de salir jugando Creo que en el primer tiempo se tocó mucho el balón Y generamos oportunidades Y en lo personal me tocó hoy nuevamente concretar un gol Y eso lógicamente te da mucha confianza para seguir trabajando La verdad, lo asumí como lo que había sido Un error, una pelota que me bota mal Y no puedo resolver Y no, con la tranquilidad de que el equipo estaba jugando bien Como un atraco la verdad Pero bueno, ya para qué me quejo en eso Si siempre pasa lo mismo A las 10 de la noche con 3 minutos De un día especial En alguna parte de Mixcuac Aquí en el DF Rafael García Trataba de encender la velita del pastel En casa Había motivos Para seguir festejando Sí, son jugadas que normalmente practicamos con Ricardo Que bueno, uno como medio tiene que acompañar a la jugada Sabemos que los balonados a José cubren muy bien el balón Y afortunadamente lo cubrió bien Me la puso ahí justo a la derecha Y cayó el disparo Y que me siento inmensamente feliz En este partido especial Y por todas las cosas lindas que él me ha dado Como novio muy detallista Muy cariñoso Y no sé, le encantan los detalles Y le encanta siempre estar presente Hola, lindas Lindas Se las cantamos así Despierta, madre, despierta Mira que ya amaneció Y a los pajaritos cantan La luna ya se metió ¡Bravo! Deseo, deseo ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!